Wine Soundtrack Educativo. Aprenda con nosotros los términos más utilizados y útiles en el mundo del vino. Escuche el término de hoy. Persuasión. Carácter del vino equilibrado y suave, que expresa suavidad de su toque y la dulzura tendencial de sus perfumes y sabor, con valor aumentativo. ¿Fue útil el término de hoy? Siga a Wine Soundtrack en Facebook, Instagram, Twitter o visite nuestro sitio web www.winesoundtrack.com.